Luego de la audiencia del día de ayer, Gabriela Zapata habló brevemente con los medios, confirmó que fue ella la que escribió la carta al ministro Quintana y que los chats presentados son reales. Y los chats, los chats, Gabriela, están en... Sí, son verdaderos. Tiene la chapa que había con el señor Quintana. Al momento estoy siendo utilizada en esto. ¿Por qué? Había tuve una llamada por el señor Quintana hasta el momento.